Pues tú vas a concursar por Zapopan, obviamente, ¿no? Por la alcaldía. Voy a levantar la mano y pues... No, ¿cómo que ya la levantaste, no? Pues ya vas ahí. Pues vamos a esperar el proceso y a la convocatoria para que veamos cómo se va a definir el mecanismo, pero yo sí le entro al proceso de Zapopan porque, a ver, es el lugar donde nací, es donde he luchado por muchos años, lo conozco muy bien y es algo, pues es un espacio que tiene mi corazón, también mi conocimiento y mi entendimiento de cuáles son los problemas públicos. Oye, ¿pero qué te dicen en Morena? ¿Tú eres nuestro candidato para la alcaldía o todavía no te confirman? Pues acaba de publicarse la, digamos... La convocatoria, sí, pero... Para ello y pues lo que voy a hacer es aplicar y si hay más manos, más voces que quieren participar, también habrá que escuchárseles. Creo que lo único que puede surgir de que hayan más personas interesadas con respecto al equipo. Gracias.